Este es el verano más raro, está lloviendo, bueno nublaísimo, lloviendo y hasta hace frío. ¿Sabían ustedes que el vinagre de sidra manzana es un producto orgánico que se ha utilizado desde hace miles de años en lo que tiene que ver la gastronomía y la medicina natural? Su alto contenido de ácidos naturales, antioxidantes y nutrientes han servido para tratar dolencias comunes como el resfriado, una infección y la indigestión. Pero también se puede aprovechar como producto cosmético, así que en el día de hoy yo te traigo unos cuantos tips de cómo usar el sidra de manzana. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. El vinagre de manzana es buenísimo para regular el pH de la piel y prevenir arrugas. Entonces, ¿qué debemos hacer o cómo debemos utilizarlo? Vamos a agarrar medio pepino y una cucharadita de vinagre de manzana. El pepino lo vamos a licuar y entonces vamos a mezclar la pulpa de ya el pepino licuado y la cucharadita de vinagre. Esto lo licuamos y nos lo vamos a poner en el rostro y esto nos lo vamos a dejar actuar durante 20 minutos. Y obviamente después de estos 20 minutos vamos a proceder a retirar todo esto con abundante agua y esto señores lo tenemos que realizar 3 veces a la semana. Y el tip número 2 señores tiene que ver con qué? Con la manicura, que es una parte que a mí me encanta. Si tú eres de esas personas que los esmaltes le duran 2 o 3 días, yo sé de muchísima gente que los esmaltes señores, por muy bueno que sea el esmalte, usted se lo pone el lunes y ya el miércoles hay gente que no tiene absolutamente nada de esmalte o si no ya se le ha empezado a caer a pedazos. Entonces, ¿qué debemos hacer para ayudar realmente a nuestra uña y retener un poco más el esmalte? Lo que debemos hacer es agarrar en partes iguales, en este caso yo les digo un cuarto de taza de vinagre y un cuarto de taza de agua, obviamente los mezclamos y allí remojamos nuestras uñas durante 10 minutos. Y obviamente luego de esto procedes a aplicarte tu laca de uña. Y el tip número 3 señores es como enjuague bucal. Gracias a su propiedad antibacteriana señores podemos usar el vinagre de manzana como enjuague bucal. Y el mismo nos va a ayudar a combatir las bacterias que causan el mal aliento y las infecciones bucales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a mezclar dos cucharaditas de vinagre de manzana, una cucharadita de sal y un vaso de agua activa. Entonces, obviamente todo esto lo vamos a mezclar y luego de cepillarnos diariamente, lo que vamos a hacer es hacer, nos vamos a hacer un enjuague bucal con esta mezcla y si es posible señores también podemos hacer unas cuantas gágaras. Y esto es importante hacerlo cada vez que nos cepillemos, obviamente para obtener mejores resultados. Y el siguiente tip señores que me imagino que muchas se lo saben es como acondicionador natural. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a mezclar dos cucharadas de vinagre de manzana y una cucharadita de aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es a combinar estos dos ingredientes y aplicarlos en el cabello, pero el cabello tiene que estar húmedo. Vamos a dejar actuar durante 10 minutos y se recomienda señores que para mejores resultados debemos repetir esto diariamente. Y el siguiente tip señores es que el vinagre de manzana nos ayuda a combatir la resequedad, la caspa y unas cuantas alteraciones del cuero cabelludo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a mezclar tres cucharadas de vinagre de manzana, media taza de agua y seis cucharadas de aceite de árbol de té. Obviamente vamos a mezclar todos estos ingredientes en un recipiente y procedemos a frotarnos todo esto, pero obviamente tratando de penetrar y de llegar al cuero cabelludo. Esto lo vamos a dejar actuar unos 10 minutos y luego todo esto lo vamos a retirar, pero con agua fría. Y es importante que sepan que esto se debe repetir por lo menos tres veces a la semana. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que el video de hoy me ha gustado mucho porque yo creo que en el día a día tenemos algunos de estos problemitas y muchas veces no sabemos cómo solucionarlos y salimos corriendo a una farmacia a comprar algún medicamento y realmente muchas veces tenemos la solución a la gran mayoría de cosas que nos pasan en nuestra casa. Y que bueno, compartirlos con ustedes. Y también les digo que si a ustedes les parece importante e interesante este video, aparte de que les den la manita arriba, también pueden compartirlo, obviamente para que llegue a más personas. Y bueno, yo por mi parte les voy a dejar en la cajita de información todos los lindos de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, que es lo que tenía que hacer, en el botoncito rojo que está debajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.